¡Feliz Año Nuevo con HCH! Mis metas son crecer profesionalmente. Necesito como quiero también aprender inglés, ya dominar el idioma. Quiero seguir creciendo en lo que me he venido desempeñando y poder tomar ciertos cursos que me van a ayudar para mi crecimiento profesional. Y también ya en el campo personal, pues, una sorpresita. ¡Feliz Año Nuevo con HCH!